Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, aquí estoy, bueno, Dimas El Salvador se dio cuenta de que la muchacha que vende café está un poco malita y por supuesto Dimas El Salvador, El Salvador está presente, está presente en la situación de esta, de esta persona, la cual tenemos acá, ¿cómo te llamas amiga? Isabel, Isabel, la cafetera, conocida como la cafetera, ¿verdad? Amiga de Joselito, ya, cuéntame, ¿cómo es que ha sido tu problema? Mire, de repente yo estaba allá sentada y me echó el pie, después ya no pude caminar y el siguiente día me fui para San Bartolo para consulta y me hicieron unas placas, todo el cuerpo, me quedaron que tenía el hueso desviado Y también que tengo una hernia en la, aquí en la espalda, en la cadera, ajá, y ya no pude caminar Y no es eso que le dicen la gota asiática, no, eso es, híjole, eso es terrible, ¿verdad? Sí, sí, y no ha sentido mejoría, híjole, y pastillas, medicinas No, 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 me dieron las pastillas, pero tienen que terminar su tratamiento Ya, ajá, eso comienza a tomar, digamos, va Tres días, diez, ajá, ¿y qué tal, no ha sentido algún alivio o algo? Mira, me quita el dolor un poquito Ah, y de ahí vuelve, híjole, y la rodilla hinchada, digamos Los líquidos no serán los que están fregando Sí, sí, y a una operación es bien difícil, va bien complicado Sí, sí, pero hay un lugar donde le ponen inyecciones a uno ahí, le meten líquido Ajá, voy a consultar porque hay una persona que lo hacía Una señora ya de edad, ajá, lo hacía eso y le caía bastante bien No se curó de eso porque sinceramente le volvía Ajá, pero le aliviaba, ajá, le aliviaba un poco Así es de que sí, vamos a tratar de ver, ¿verdad? Bueno, por acá, este, de parte de una suscriptora Ya voy a ver el nombre acá María, se llama la suscriptora, pero quiero ver el apellido bien Me pidió que le trajera una bendición pequeña, ¿verdad? Pero, este, pero lo hace con mucho cariño Así es de que, aquí estamos, ¿verdad? De parte de la niña María de Los Ángeles Campos ¿Verdad? De su canal en cualquier parte del mundo Ella le manda por acá Permítame, ¿cómo hago por acá? Vamos a tratar de ponerlo aquí, para que se vea Bueno, aquí lo vamos a poner mientras saco el dinero Lo traigo yo porque no lo traigo listo Estoy como, no sabía que estaba, como hubiera cerrado, ¿verdad? Entonces pensé que no estaba Bueno Aquí, le voy a entregar 15 dólares que le manda esta persona Esta suscriptora, ¿verdad? María de Los Ángeles de, de Canadá De Toronto, Canadá Muchas gracias, mía María de Los Ángeles, Canadá Gracias por esta bendición que usted me ha regalado Dios me la ha bendecido mucho y a la familia suya también Muchas gracias, bendiciones Bueno, sí, sí Este Muchas gracias Dimas El Salvador Dimas El Salvador también Le doy muchas bendiciones Diosito también Ahí estábamos Tenía que, tenía que, de verdad Salir yo por acá también Tenía que aportar algo Si yo, yo la conozco Y sé que nos vende el cafecito por ahí Se pone a bailar Y usted es buena onda Pues es, va, este Bien educada Y, ajá Y nos atiende súper bien Nunca anda ahí enojada Achicándonos Ni nada de eso Ajá Sí, cabal Entonces por eso es que, de verdad Eso lo ve la gente Pues, verdad Todo eso El temperamento La forma de ser de las personas Así es de que Así es Bueno Algunas palabras que quiera decir Por acá De despedida No sé Muchas gracias por todo Lo que han hecho conmigo Y la gente que me ha ayudado Muchas gracias Diosito me le van a dar Muchas bendiciones a todos Y gracias Dios me lo va a bendecir todo Bueno Primero a Dios que se recupere, verdad Y la veamos de nuevo Vendiendo cafecito Y por supuesto que Bailando Bailando también, verdad Primero a Dios Ajá Vaya pues Esperamos que se recupere pronto, verdad Y tómese las pastillitas Y va Y ojalá que todo salga bien Primero a Dios Bueno, muchas gracias La vamos a poner en oración Para que oiga Bueno, muchas gracias Adiós, adiós Gracias, gracias Gracias, gracias Bueno Bueno Estábamos acá con la cafeterita Y la verdad es que No le cayó mal la bendicióncita Ahí está Ya hablamos con ella Muchas gracias Suscríbete al canal Dimas El Salvador Por ahí me preguntaban Uy chica Cuando este don Dimas Entrevista a las personas Solo verde Las paredes Sí, es casualidad Miren Es que aquí el edificio es verde Y aquí es donde vive La mayoría de personas Que bailan en la plaza Gracias, gracias Nos vemos Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!